Hoy es un día muy especial para nosotros porque hoy precisamente damos inicio a una nueva aventura mediática del Colegio Mexiquense y en esta ocasión, al ser nuestro programa piloto, le platicaremos en qué consiste CMQ Televisión. ¡Hitman! Posiblemente se esté usted preguntando, ¿dónde está? Esta es la sede principal del Colegio Mexiquense, Santa Cruz de los Panos. Y este escenario, este escenario en particular, es el aula mayor Ignacio Richard Pagasa, que en su momento fue ilustrada con murales por el pintor Leopoldo Flores. Para responder una pregunta que entonces se le sugirió, ¿de qué color es el principio del universo? Esta ola es el escenario donde se llevan a cabo las principales actividades académicas del colegio y pues aquí tienen lugar presentaciones de libros, seminarios, coloquios, etc. Es un lugar bonito, es un lugar abierto, es un lugar que lo espera a usted cuando quiera venir a el Colegio Mexiquense. Santa Cruz de los Patos fue una hacienda en una época poblada por haciendas. Hablamos principalmente del siglo XIX. Posteriormente fue un seminario y después una universidad particular. Desde 1986 alberga a el Colegio Mexiquense y toda su comunidad. Déjame platicarle que el Colegio Mexiquense hace actividades abiertas a la participación de la gente, de usted, de quien nos hace favor de mirarnos y que esas actividades reúnen pues a investigadores académicos de esta institución y de otras instituciones en que en reuniones en las que hacen un esfuerzo por comunicar el conocimiento, sean coloquios, conversatorios, presentaciones de libros, etc. Es importante que usted conozca esta oferta cultural y por eso nosotros le tenemos la primera de las invitaciones en este programa. Buena parte de estas actividades se transmiten a través de nuestras redes sociales como son nuestro canal de YouTube y a través de Facebook Live. Además se ha optado después de la pandemia por realizar estas actividades de manera híbrida para que además de quienes pueden acompañarnos de manera presencial, nuestro auditorio y nuestro público se amplíe a través de las redes sociales y estos servicios de redes que nos han ayudado muchísimo después de este importante reto para todos. Quiero aprovechar donde dejó la conversación mi compañera Silvia Pineda para comentarle algunas de las actividades que tendremos para la semana de lunes 7 de noviembre al viernes 11 de noviembre. Para empezar este lunes tendremos un importante encuentro académico, se trata del coloquio, el proceso revolucionario en el Estado de México, que será inaugurado a las 12 del día con una mesa dedicada al tema general, escenario porfiriano e irrupción revolucionaria. Participarán los historiadores María del Pilar Iracheta Cinecorta, Edgar Urbina Salazar, Alexander Mejía García, con la moderación de Angélica Noení Juárez Pérez. Este coloquio tiene como marco el ya muy próximo 112 aniversario del inicio de la Revolución. El Estado de México fue escenario de acontecimientos revolucionarios verdaderamente importantes, sobre todo las incursiones zapatistas por el sur y por el suroriente de la entidad, y en particular, déjenme regalar darle un dato que le resulte interesante, la firma de los tratados de Teolo Yucan, con los cuales concluyó el periodo espurio de gobierno, de Victoriano Huerta, y se dio la rendición del Ejército Federal. El coloquio continuará el miércoles 9, con mesas de trabajo que se realizarán en la Iglesia de Tenango del Aire, y también en el Centro Universitario de Tenantivo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y hablarán sobre un acercamiento a la Revolución en la Tierra Fría de los Volcaños, con tres expositores y la moderación por la cuenta del presidente municipal, Roberto Ávila Aventura. En el Centro Universitario de Tenancingo se hablará del ambiente revolucionario que había en ese municipio, y habrá cuatro exposiciones. La moderación estará a cargo de la historiadora Tatiana Pérez Ramírez. Y no se deje intimidar por este programa, porque en realidad cerrará hasta el viernes 11, cuando se dé el conversatorio dedicado al libro La Vida Cotidiana entre los Zapatistas. Esto será en la Casa Toluca, en Aquiles Hernán 201, a media cuadra del Teatro Morelos, y el conversatorio será a las 12 del día. Déjeme platicarle que habrá una sesión del seminario La Revolución Verde, una mirada global 80 años después. Este seminario es interinstitucional y es realmente mundial, porque hay participantes literalmente de todas partes del mundo. En esta ocasión la sesión estará dedicada a América del Sur. En la discusión participarán, como les decía, estudiosos de este fenómeno tan polémico que cambió la vida de millones de personas cuando logró que la aplicación de la ciencia y la tecnología modificara la producción de granos básicos. Hasta aquí nuestra oferta inicial de las actividades de la próxima semana. Los esperamos en el siguiente programa de CMQ Televisión. Yo quiero agradecer mucho a mis compañeros Cecilia Pineda y Diego Martínez, que está a cargo de la producción y la realización de este primer esfuerzo que esperamos sea grato para usted. Yo soy José Luis Cardón Estrada, nos veremos muy pronto si usted así lo decide. Gracias.